¿Qué harías si te despiden de tu trabajo? Y me quejaría, primera actitud. ¿Lucharías por tu reincorporación? Sí, si quiero mantener ese trabajo, sí lucharía. Es una pregunta difícil, obviamente, tendría que salir a buscar otro trabajo. ¿Aceptarías una indemnización o lucharías para que te reincorporaran? Dependiendo del lugar del trabajo, porque si era un lugar bueno y me despidieron sin algún motivo, lucharía para que me reincorporaran. No, lucharía por el puesto de trabajo. Depende de cómo se dé el caso del despido. Si yo tengo razón en reclamar por mi trabajo, lo hago. Y depende de por qué me despidieran, pero trataría de que no me despidan claramente. ¿Qué opinás cuando ves por la tele a despedidos que están luchando por su reincorporación? La verdad que es una situación difícil. No la he vivido particularmente, sin duda alguna se me hace complicado tener un análisis, pero sin duda alguna debe ser difícil el hecho de cargar con una familia y no tener un empleo. Me gustaría que los incorporen porque es injusto lo que hacen las empresas grandes con los trabajadores. Que está bien y que hay que apoyarlos, aunque no sea la lucha de uno. Bueno, me parece bien que estén luchando para que lo incorporen otra vez, porque no es justo que les despidan así, porque si nada más. Bueno, yo los admiro, es gente que está luchando y he sido lo mejor para ellos. Que está bien, está perfecto. Está muy bien. Está muy bien. Porque es una fuente de trabajo en la que uno solventa. Trae a nosotros, hay muchos familiares, chicos y todo depende de uno. Si no tenemos una fuente de ingresos, no podemos solventar los gastos. Me parece bien y de hecho me parece que los medios de comunicación a veces como que intentan dar el mensaje contrario y que no se lo tomen muy bien a la gente eso. Pero a mí personalmente me parece bien.